Música Buenas tardes señora Muchas felicidades Aquí estamos los Adel Barranco Aquí estamos los Adel Barranco Mira aquí está Carlos Armando No más falta Cristóbal Mi hermano Aníbal El representante y manager de Adel Barranco Adel Barranco ahora vamos a tocar El comienzo de Gilberton Y le tenemos una sorpresa Le tenemos un corazón de chocolate Que Gilberton tiene que romperlo ¿Qué será? Más tarde lo van a ver Aquí está Armando Primera voz de Adel Barranco El bajista, mi primo Carlos Adel Barranco Aquí está Cansado Hermano Los Plebes Aquí está Aníbal mi hermano Chiquilín Esgar Aquí está Mayito también Están los Adel Barranco Faltan varios todavía Falta mi compa Gordo Mi compa Chango también Y por ahí saludos a toda la raza Que le gusta la música a nosotros Se los Adel Barranco Yo japonés Gilberto podemos pasar al baño Nosotros nomás Sí, cómo no Nosotros Vamos a tirar algo para adentro A ver no muerde un gato ¿Cuál otra quieres Gilberto? Saludos, saludos A ver cuál está la buena La del cafetal O cuál quieres Los barandales del puente Un saludo Los barandales del puente Mi amigo, por favor Para las de Tejada Dígale, dígale Dígale ahí Porque no lo escuchan Un saludo Gilberto Ay, muchachos También bailaría con la música Dígale, dígale 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 Dígale Dígale, dígale Dígale, dígale No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Cuál otra quiere? ¿Las niñas? ¿Cuál otra quiere? ¿La festejada? ¿La aventura? ¿No? ¿Cuál? Vuela, paloma, blanca, vuela. ¿Vuela, paloma? ¿Sí sabe despedir, eh? Oye, Gilberto, ¿sí sabe despedir música? ¿Puras canciones bonitas pide? Claro que sí, yo soy bronca, pero... Ha, 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 ha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, comentarios! Mi compa Gilberto también es el cubrebocas. Aquí estamos con mi compa Chino Piloto para que lo sigan en las redes sociales. Estamos en la hora de que es como la gente. Estamos en la hora de que es como la gente. Adiós, adiós. Adiós, Adiós. 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 Ay, no, más. Le dicen a la que no saben pedir, le dicen. La que no saben pedir. una agüita? algo? una agüita quieres? ya está ya está ya está a ver fíjate si ya está así bien? si? esperate te lo va a abrir el Edgar a ver mi Edgar saludos a la gente Edgar el enamorado de la famosa Gilbertona esta noche se lo vamos a regalar esta noche se lo vamos a dejar toda la noche de regalo o si no le dejamos así clean Gilberto adiós al chino de la compa chino piloto ánimo compa chino cuál otra mi Gilberton? cuál te gustaría escuchar? amor de madre amor de madre no sabe pedir esta esta muchacha no sabe pedir puras canciones buenas adiós la gente ah ah ¡Gracias! 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 La India bonita, por favor, muchachos, para la quinceañera de esta bonita fiesta. ¡Gracias! 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 ¡Saludos, saludos a toda mi gente que se está por ahí acercando! ¡Ánimo! ¡Gracias! ¡Vienes! ¡Gracias! ¡Gracias, fusionislado! ¡Mira! ¡ on Pastel! ¡Ahí van, ahí van! ¡ Oiga, a las 5 de la tarde, a las 5 de las elecciones, vaya, estaría dispensado. Oiga, a las 5 de las elecciones, vaya, estaría dispensado. Gracias. 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 Ánimo. Que te vaya bien, pasita. Gracias. 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 Otro cubroca negro, negro, negro. Adiós, dile adiós, dile adiós. Adiós, adiós. Uno, uno. Adiós, adiós, gracias. Adiós, 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 adiós. Adiós, adiós, gracias, gracias. Y seguimos, aquí seguimos. Muchas gracias por todo el apoyo, queridos amigos, gracias por conectarse, gracias a todos. Gracias a los que pasan, gracias viejo, gracias por todo el apoyo, aquí estamos. Vamos, fetejando. Ánimo, ánimo a toda la raza. Ánimo, gracias. A partir de las 5 de la tarde, haciendo las ilusiones. Vamos a estar por ahí Al norte de la ciudad De aquí en Culiacán, Sinaloa Vamos a estar los del barranco Tocando las minitas a la Gilbertona Ahí para que Si bien he hecho una bantecita Con las medidas necesarias Cubrebocas sobre todo Y van a distancia Con las medidas necesarias Con las medidas necesarias Con las medidas necesarias